Muchas gracias, presidenta. Nancy Gómez de Sin Embargo. La Corte, como mencionaba en el video, mañana va a discutir lo de la reforma al Poder Judicial, pese a que la semana pasada se aprobó esta reforma en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. ¿Ya tendrá una ruta trazada si la Corte decide cambiar algunas modificaciones de esta reforma al Poder Judicial? Primero, de acuerdo con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial del Cambio Constitucional. En donde el artículo, el inciso 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Es muy importante que lo conozca el pueblo de México, es decir, la Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica, primer problema, para poder presentar estos amparos. Segundo, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la Ley de Amparo, pero ahora que es constitucional el que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional. Entonces, están legislando sobre una reforma constitucional. ¿A quién le corresponden las reformas constitucionales? ¿A legislativo? ¿Al constituyente? ¿Quién es el constituyente en México? Las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. A ellos les corresponde cambiar la Constitución. Eso lo dice claramente la Constitución de la República. Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente, es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones. Yo no me quiero adelantar. Claro que tenemos un plan, que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. Ahora, ¿quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? ¿La Corte? O sea, porque ahora resulta que la presidenta de la República dicen que está provocando una crisis constitucional. O sea, ¿cómo? Renuevo el recuento. El presidente López Obrador envía una reforma a la Constitución el 5 de febrero de 2024. Es parte de la discusión del proceso electoral. Se gana la elección. Y el número de diputados y senadores, esto es muy importante, lo decide el INE y el Tribunal Electoral a partir de una fórmula, a partir de quienes ganaron la mayoría y de una fórmula que está establecida claramente en la Ley de Procedimientos Electorales. Siguen el mismo procedimiento que se siguió en el 2021, en el 2018, en el 2015. Porque ya ven que hablan de la sobrerepresentación, ¿no? Se siguió lo que dice la ley. Hay elecciones, gana la mayoría calificada, el movimiento del que somos parte, el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Qué hace el Congreso? Abre una discusión de más o menos un mes en todo el país por si hay alguna propuesta adicional sobre la que envió el presidente. Llega el nuevo Congreso y vota la Reforma Constitucional. La Cámara de Diputados gana más de las dos terceras partes, la Cámara de Senadores gana dos terceras partes. Y luego la mayoría de los congresos estatales votan a favor de la reforma al Poder Judicial. Se valida la reforma constitucional en el Congreso, tal cual lo dice la Constitución, se lo envían al presidente López Obrador para que lo publique en el Diario Oficial de la Federación y lo publica el 15 de septiembre del 2024. Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial siguiendo todas las reglas establecidas por la Constitución y las leyes. Y la Corte de pronto, con ocho ministros y ministras, quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos ocho ministros y ministras de la Corte, ocho, y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan. A ver si las y los ocho ministros que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente que está también representando al pueblo de México. deciden. Si votan todos a favor del proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro que la verdad con todo respeto ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno, vamos a ver qué dicen los ocho. Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo de México y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la presidenta de la República, son los ocho ministros y ministras. Por eso yo digo, que recuerden sus clases de derecho, que recuerden su formación y vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma nosotros estamos preparados, para una o para otra. Ahora, fíjense, y lo menciono, un expresidente de México, hoy vocero, bueno, siempre fue vocero del conservadurismo, pero hoy más todavía. Ahora, fíjense, fíjense dónde publica su artículo, para empezar, ¿lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿Lo publicó en sus redes sociales exclusivamente? ¿Lo publicó en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post? ¿No les parece que algo no está bien? O sea, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo de México? ¿Desde un periódico en Estados Unidos? Pues lo hubiera publicado en Reforma, en El Universal, en Milenio, en El Excélsior, en… ¿Quién me falta? Proceso, El Heraldo, cualquiera. Y no lo hablo por mal, sino sencillamente porque sea un periódico que, aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional. No, no lo publica en un periódico nacional. Lo publica en el Washington Post. Entonces, ¿a quién se dirige? Pues a los estadounidenses, ¿no? O al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos. Bueno, él privatizó los ferrocarriles a extranjeros. ¿Qué decía López Mateos en su carta al pueblo de México cuando nacionalizó la industria eléctrica? A ver si lo tienen por ahí. El presidente lo puso aquí varias veces. Él quiso privatizar… No, 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 el… Bueno, es el artículo del Washington Post. Miren, váyanse al final. Es ampliamente aceptado que la elección de jueces por voto popular socaba la imparcialidad, independencia e integridad judiciales, pilares de un sistema jurídico justo y equitativo. Estoy hablando como hablaban los presidentes de entonces. No, 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 no. Bueno, él cambia la Constitución, quita a todos los ministros y ministras, ministros creo que eran entonces puros hombres, y elige a once. Él en alianza con el PAN y con el PRI. Y ahora nos dice que eran independientes, súper independientes. Cuando ni siquiera se atrevieron a decir algo sobre el Fobaproa, la mayor estafa a los mexicanos y mexicanas. Bueno, decía López Mateos. Más adelante. Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Entonces, se escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo, solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año. Pero su objetivo era privatizar la industria eléctrica. Entonces, bueno, regresando, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y ya sabrán nuestra respuesta para entonces.